La Policía Judicial de Cotopaxi, ante los diferentes eventos que se estaban dando hace algunas semanas atrás sobre robos de vehículos, se aperturó una investigación en donde tuvimos como resultados, mediante una fuente humana que nos supo dar información, que los vehículos que eran robados o hurtados en esta provincia, en especial en el cantón La Tacunga, eran trasladados al cantón de Mejía. Es ahí donde en un domicilio, aparentemente con una fachada de mecánica, los ingresaban los vehículos y procedían a desarmarles para luego proceder a negociar las autopartes de cada uno de estos vehículos. Nosotros como Policía Judicial realizamos diferentes actividades de operaciones básicas de inteligencia, esto con el fin de identificar a los autores, cómplices y encubridores de estos hechos. Es así que nos tenemos levantada información y en base a esto se logró la captura de tres ciudadanos, tres ciudadanos que se dedicaban a desmantelar estos vehículos. Y así tenemos como un evento específico en donde a un señor que ejecuta carreras de servicio público aquí en la ciudad de La Tacunga, él fue abordado hace ocho días por dos personas, dos personas que le solicitaron realizar una carrera y le llevan hasta el sector norte en donde ahí le amaniatan y proceden a despojarle de sus pertenencias y a robarle el vehículo utilizando armas blancas. Y posterior a esto utilizaban diferentes vías alternas para trasladarse hasta el Cantón Mejía, específicamente en Machachi, y ahí procedían a ingresar los vehículos para realizar el desmantelamiento de los mismos. Como ustedes pueden observar, las evidencias son claras. Existen bastantes piezas de vehículos con autopartes, existen cerebros de vehículos. Igualmente se puede identificar la alteración de las series alfanuméricas de un vehículo en donde estos ciudadanos procedían a romper parte del chasis donde se encontraban las series alfanuméricas y les colocaban otro serial. Y con esto nosotros pusimos en conocimiento de la autoridad competente, donde se inició una instrucción fiscal y se han dado medidas cautelares, como son la presentación de dos días a la semana de estos ciudadanos en el Cantón Mejía. En el Cantón Mejía lo están identificando o procesando a estos ciudadanos por el delito de receptación. Y aquí en el Cantón de La Tacunga estamos nosotros investigando el robo de vehículos. ¡Gracias! ¡Gracias!